Están pasando, tu mujer que me ha visitado, como la noche se cae, los días que están pasando, los días que están pasando, tu mujer que me ha visitado, como la noche se cae, los días que se llengan dentro, me da ganar sin nada, recortando los momentos, el que vino mi felicidad, al que sube yo me encuentro, que la hora se entra, recortando los momentos, el que vino mi felicidad. ¡Arriba, arriba, señora, señora, señora! ¡Arriba! Los días que están pasando, los días que están pasando, tu mujer que me ha visitado, como la noche se cae, los días que se llengan dentro, me da ganar sin nada, recortando los momentos, el que vino mi felicidad, al que sube yo me encuentro. ¡Arriba! 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 Hencepera ¡Arriba! 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 Gracias.